Si estás cansado de los típicos puestos de comida o restaurantes y estás buscando algo diferente, estoy seguro que alguno de los de mi top te va a llamar la atención. Número 10 Como sacado de la serie de los supersónicos, este puesto es lo más cercano al futuro de los restaurantes. El Bagers es el primer restaurante alemán y del mundo con un servicio muy parecido al que te da una caja dispensadora de gaseosas o dulces. Aquí no hay camareros que te molesten o se demoren en traer tus órdenes. Todo el sistema es totalmente automatizado, a excepción de la cocina, claro. Aunque pienso que los creadores si pudieran poner a vender, en la cocina lo harían. Lo bueno es que instalé en secreto este agujero de gusano en la mesa. Fuera de chistes, este es un lugar donde pides tu comida por un monitor digital y pagas con una tarjeta de crédito. Luego por alguna dimensión desconocida, aparece tu orden deslizándose como si se tratase de una montaña rusa. Y bingo, tu comida ya está lista. Sin dudas, algún día tendré que ir a comer aquí, aunque de pronto no sepa qué hay del otro lado. Número 9 Si el puesto número 10 no fue mucho de tu gusto, y de pronto buscas una experiencia más íntima contigo mismo y con tus sentidos, el Dance Lenoir es el lugar adecuado. El concepto de este restaurante es único y muy original. El objetivo es que comas a ciegas y dejes de lado tu sentido de la vista, y te ofrece en cambio en la oscuridad, una diversidad de sabores, olores, texturas y temperaturas que llevarán a los comesales a emprender un viaje directo a los más remotos y olvidados sentidos. Paradójicamente, los camareros quienes te guían en la oscuridad hasta tu mesa y te sirven la comida, son personas invidentes, es decir, ciegas, que se mueven como un pez en el agua en plena oscuridad. El restaurante está ubicado en Barcelona, España, y nació como una iniciativa de tolerancia hacia las personas con esta discapacidad. Lo único que me preocupa en este restaurante es que alguien me toque el trasero y no me dé cuenta. Número 8 Conocer el mar y sus profundidades es algo que siempre nos causa fascinación e impresión. Si bucear te parece una experiencia genial, ahora imagínate poder comer en un restaurante bajo el mar. Eso sí que es una experiencia muy brutal. Solo con ver las imágenes podemos vislumbrar lo genial que es almorzar en un sitio como este. El restaurante Ita está construido en acrílico de alto grosor, lo que permite a los comensales una vista de 180 grados bajo el mar. La cena más barata ronda entre los 120 dólares y el restaurante pertenece a la cadena de hoteles Hilton ubicada en las Islas Maldivas. Si eres amante de la vida marina y los peces, este es el lugar para ti. Número 7 En el 2014, Tailandia pasó a ocupar el puesto como la onceava nación con más población de sida, por lo que el gobierno tailandés tomó una fuerte decisión para combatir la transmisión de esta enfermedad e iniciar una campaña que promoviera el sexo seguro. Por lo que muchos sectores económicos del país se unieron a la iniciativa y dio origen a negocios como el restaurante de este puesto, llamado Cabaches and Condons. El nombre de esta cadena de restaurantes significa coles y condones, por lo que ya puedes ir imaginando de que se trata la temática del mismo. Hay preservativos colgando en las paredes y muchas imágenes de preservativos impresas en las alfombras. El lugar también está decorado por cientos y cientos de condones de colores, como por ejemplo, las flores que adornan el sitio. A los usuarios se les ofrece un plato de preservativos en el momento de salir, y hay que decir también que un porcentaje de los beneficios van a parar a diversas asociaciones contra el sida. Sin dudas, un lugar totalmente comprometido con la causa. Número 6 Saliendo un poco de lo sexual, el puesto número 6 sí que te va a asustar. ¿Te atreverías alguna vez a cenar en el interior de un cementerio? ¿O qué tal tomar un rico almuerzo en un velorio? Esta es la temática que explota una funeraria de Ucrania. La eternidad es el nombre de este mórbido restaurante. Su decoración y temática central son los ataúdes, y en el restaurante la originalidad es lo más importante, y cada día recibe más turistas por su temática. Por más extraño que pueda parecer, en este sitio realmente se le rinde honor a los ataúdes y todo lo relacionado con la muerte. Y por si esto no fuera bastante extraño ya, el restaurante en realidad está dentro de un ataúd gigante. De hecho, tiene el récord de ser el ataúd más grande del mundo. Así que, irónicamente, es como si comieras en tu propia tumba. En el interior, se puede divisar ataúdes por todos lados, coronas de flores y obviamente el color negro predomina en cada aspecto del lugar. Y como si esto ya no fuera demasiado macabro, la iluminación es sólo con velas. Si siempre te preguntaste cómo era la comida en la cárcel, seguro que un restaurante como el Zenkul, de la ciudad de Taipei, China, te responderá esa duda. Este restaurante está decorado hasta el más último detalle, como si se tratase de una cárcel de verdad. Goza de un gran realismo en su decorado con una gran estructura de acero, en su entrada a modo de prisión, y en su interior puertas y ventanas con barrotes de acero y cadenas. Aquí los camareros van vestidos de presos, y el personal de seguridad va cambiado como guardia de una prisión. Incluso, te sirven la comida en las típicas bandejas carcelarias. Además, el trato que te dan es como el de un prisionero, pues cuando ingresas al lugar, te encadenan las manos y los pies. Ja, no mentiras, eso último sí fue una broma. Número 4 Si esta imagen te da vértigo, estamos seguros que el restaurante de este puesto no es para ti. Diner in the sky, o por su traducción al español como comer en el cielo, es un servicio de restaurante muy exclusivo, que consiste en cenar suspendido en el aire, como podrás darte cuenta en las imágenes. Diner in the sky es esencialmente eso, una comida en el aire. Lo interesante es lo que promete la empresa, que dicen poder trasladar su servicio a cualquier área de la tierra y paisaje, para que siempre tengas una experiencia única y disfrutes de una vista espectacular. La empresa ha comenzado a operar en muchos países del mundo, incluso ya tienen sedes en Latinoamérica, y su original forma de llevar la comida a otro nivel merece el puesto número 4 de mi top. Como dato extra, contratar este servicio tiene un costo de $30,000 dólares. ¡Poom! Vaya, eso sí que no te lo esperabas. Número 3 En el tercer puesto tenemos nuevamente un aporte de nuestros amigos de Taipei. Los occidentales por lo general preferimos comer en mesas como la gente normal, pero los chinos nos demuestran una vez más que siempre podemos romper los esquemas. El Martón es otra de esas bizarras locuras provenientes del continente asiático. El restaurante está ambientado como si fuese un baño público, con migitorios, inodoros y otros objetos representativos de los sanitarios. Las mesas tienen forma de bañera y la gente se sienta en inodoros para comer. Además, los platos y recipientes donde se sirve la comida están hechos como bacinetes, inodoros, lavamanos y todo un compendio de vajilla alusivo al baño. Claramente, este no es un sitio al que llevarías a la chica que te gusta en una primera cita. Definitivamente, este restaurante merece el puesto número 3. A veces me pregunto ¿Qué tienen los orientales en sus cabezas? Número 2 Si alguna vez pensaste cómo era estar dentro del castillo de Drácula o simplemente te gustan los vampiros, bueno, no importa. Vampire Café es probablemente uno de los restaurantes más sorprendentes que nos podemos encontrar en el mundo. Y vamos, son orientales, como podría ser de otra manera. Se encuentra situado en el excéntrico barrio de Japón de Ginza, en Tokio, donde se puede encontrar todo lo más extravagante de esta ciudad. En concreto, este restaurante se trata de un lugar que parece decorado por el mismo Drácula, donde el estilo gótico reina por todas sus salas. El Vampire Café está perfectamente ambientado, como si estuviéramos en una película de terror, con crucifijos, calaveras, candelabros, telarañas e incluso el ataúd del propio Conde Drácula. Además, todo el personal va perfectamente uniformado basándose en la temática del local. En el plano de la comida, se sirven platos que no pueden ser del gusto de todo el mundo, pero que le dan ese toque especial que tanto éxito le ha deparado, como puede ser la sopa de ala de murciélago o la sopa de sangre roja. En definitiva, los japoneses se llevaron los dos primeros puestos de este top, porque como sabemos, los orientales siempre se han caracterizado por hacer cosas muy raras, como por ejemplo, este comercial. Y es por esa razón que el puesto número uno no se lo lleva a un restaurante, sino muchos restaurantes, que tienen una excéntrica forma de servir la comida. El Nyotaimori es una práctica para un fetiche muy peculiar, y muchos restaurantes en Japón lo están poniendo en acción. Y aunque el puesto número uno no es un restaurante en específico, sí que merece el primer lugar, y con esto abarco todos los restaurantes que ponen en práctica esta peculiar forma de comer. El Nyotaimori es un fetiche que consiste en comer alimentos sobre el cuerpo de una mujer desnuda, pero no cualquier tipo de alimentos. Hablo específicamente del sushi y el sashimi. Sin dudas, se trata de un fetiche sexual bastante extraño, similar a otras prácticas de este tipo que implican jugar con la comida. Esto, según los expertos, tiene ventajas prácticas, ya que el sushi y el sashimi adquieren un nivel de temperatura muy similar a la del cuerpo humano, y se dice que así sabe delicioso. También hay que decir que hay reglas que aceptas al entrar a estos restaurantes, como tratar bien a las modelos, no hablarles, no tocarles o pellizcarles, y no emitir comentarios o gestos inapropiados sobre ellas. Ya sabes, no querrás que te peguen una cachetada o te termines sacando del lugar. Y aunque de pronto las mujeres piensen que es un lugar solo para hombres, están totalmente equivocadas, porque lo contrario al Nyotaimori es el Nantaimori, que es lo mismo pero sobre el cuerpo de un hombre desnudo. Así que chicos, si alguna vez van a Japón, recuerden diferenciar muy bien los términos, no querrás terminar en Nantaimori. Bueno, eso depende de tu inclinación sexual. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y pasarte por mi página de Facebook, encontrarás el link aquí en la descripción. Yo soy su amigo el Tío Loquendo y nos vemos en un próximo video.